Buenas noches, en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de la canción por usted de Marco Álvarez, vamos a hacer el tutorial primero del requinto y lo vamos a decir la armonía, para los que se quieran aprender el requinto nada más, pues ven el requinto y luego ya no ven los acordes que ya se lo saben, entonces fíjense vamos a empezar, esa canción es tan fa, entonces vamos a empezar aquí miren, en el traste 10 de la tercera y de la segunda con el dedo 2 y con el dedo 3, vamos a hacer trémolo, esta va a ser la pisada 1, la pisada 2, dedo 1 en la segunda traste 9 y dedo 2 en la tercera, perdón, en el traste 8 en la segunda y en el traste 9 en la tercera, pisada 1, pisada 2 y luego otra vez pisada 1, entonces va a sonar así, y luego esta va a ser la pisada 3, traste 6 de la segunda y traste 7 de la tercera y luego la pisada 4, este dedo 2 en la tercera quinto traste y dedo 3 en la segunda quinto traste y luego vamos a hacer, si cromático aquí, si la misma pisada nomás la vamos a ir corriendo un traste, hacemos dos veces aquí y luego cromático caemos aquí, si entonces vamos a empezar, pisada 1, pisada 2, pisada 3, pisada 4 y luego cromático y luego cromático, esto le podemos decir la pisada en medio, pisada 5, pisada 4, perdón, pisada 3, pisada 5 y pisada 2, entonces sonar así y aquí me quedo en la pisada 2 y luego voy a hacer la pisada 1 y voy a hacer luego la pisada, esta sería la pisada 6 aquí vamos a hacer también tremolo y luego pisada 2, pisada 1, pisada 2 y pisada 3 y así va a sonar, fíjense déjenme la toco aquí con, lo voy a tocar con a ver si no me voy a ganar, déjenme la gotita para atrás mejor, porque no me voy a ganar ahí va trémolo ah, se me olvidó que aquí también lleva trémolo sí, y ya es todo el requinto sí, otra vez ahí va, miren, vamos a tocarlo otra vez trémolo al inicio ya trémolo sí, y ese sería este, todo el requinto entonces vamos a explicar la armonía empieza en fa fíjense, hacemos disculpe hacemos segunda disculpe lenguaje vamos a hacer fa, fíjense como es fa cejilla este, en el, en este estilo, verdad porque, pues el fa normal es así entonces miren, fa nada más vamos a pisar este primera y segunda con el dedo 1 y luego con el dedo 2 vamos a pisar la tercera en el segundo traste y luego el dedo 3, la cuarta en el tercer traste y vamos a bajear cuarta y quinta cuarta y quinta cuando hacemos el fa normal va a ser sexta, quinta porque esta nota y esta nota son fa sí, entonces fa do fa do son las notas que se bajea en el acorde de fa el primero y el quinto grado sí bueno, entonces este sería el acorde de fa y luego cuando empieza hacemos dos siete si entonces el dos siete, fíjense como es el dos siete dedo 1 en la segunda, primer traste dedo 2 en la cuarta, segundo traste dedo 3 en la quinta, tercer traste y dedo 4 en la tercera, tercer traste aquí vamos a tocar este quinta y sexta quinta y cuando toco sexta subo el dedo 3 a la sexta en el tercer traste sí, así es como se bajea el do sí entonces los acordes que llevan, miren, era fa y luego y luego aquí vamos a hacer, fíjense este acorde va a ser un un fa sostenido disminuido y luego sol menor sí como es el fa fa sostenido disminuido fíjense vamos a poner el do el el la y el fa sostenido o sea dedo 1 en la segunda, el primer traste dedo 2 en la tercera, segundo traste y dedo 4 en la cuarta, cuarto traste entonces estamos en el fa sí hacemos el do siete sí y luego luego aquí pero solamente cuando hagamos el el fa sostenido disminuido no vamos a tocar la primera solamente vamos a tocar esta cuarta, tercera y segunda y luego ya vamos a tocar el sol menor sí ¿cómo es el sol menor? cejilla en el primer en el tercer traste perdón y tocando con el dedo 4 en la cuarta en el quinto traste sol menor sí el do siete ya lo hemos visto sí entonces el sol menor y luego ¿qué otro acorde lleva? a ver lleva fa y luego fa sostenido disminuido sol menor y luego do siete ah y luego lleva este la menor la menor siete ¿cómo es el la menor siete? fíjense dedo 1 en la quinta tercer traste dedo 2 en la sexta quinto traste y dedo 3 en la cuarta quinto traste la menor siete y luego re siete sí lo podemos poner así nada más este esta esta y esta ¿sí? cuarta quinta y tercera entonces va a ser la cuarta en el cuarto traste con el dedo 1 la quinta con el dedo 2 en el quinto traste y el dedo 3 en la tercera quinto traste ¿sí? y otra vez sol menor y esos son todos los acordes fíjense ahí va la voy a tocar desde el inicio para que vean como va 1, 2, 7 1, 2, 7 1, 2, 7 fa si bemol ah aquí vamos a hacer si bemol fíjense es que ahí este estaba escuchando un acorde esa es una figura la tuba ¿sí? entonces fíjense si bemol o la sostenido ¿sí? o si lo quieren poner acá en posición de la pues sería acá ¿sí? ¿sí? como el fa pero en el traste 6 o sea la sejía en el traste 6 el fa sería en el traste 1 aquí es el sol aquí es el la y aquí es el la sostenido ¿sí? entonces sí pues la vamos a poner acá porque es nada más que déjenme ahí yo lo voy a escuchar ahorita el acorde que seguiera con mi bemol pero y luego me gustas mucho ¿sí? 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 sí es mi bemol es mi bemol a ver ahí vamos a hacer mire que le gusta mucho y luego mi bemol al hijo de mi ¿sí? vamos a hacer mi bemol y luego sí hacemos mi bemol dos siete y luego fa que le gustas mucho amigo ahí mi bemol o re sostenido sí fíjense cómo es el re sostenido dedo uno en la cuarta quinto traste dedo dos en la quinta traste seis y dedo cuatro en la tercera traste ocho este es re sostenido o mi bemol ¿sí? y luego dos siete el hijo de mi madre sí entonces fíjense cómo suena ahí gustas mucho ahí va otra vez ahí va otra vez es que me me fui muy adelante ahí va hija lo que le gustas mucho al hijo de mi madre y luego ahí sol menor y lo sol y lo do sol siete otra vez si bemol sí después ahí vamos a hacer este otra vez este la sostenido o si bemol sí y luego dos siete y luego fa otra vez ¿sí? y haces toda la canción si sabes que si dos siete ta-ra-pa-pa-ra-pa-pa si bemol dos siete ahí vamos a hacer dos siete ta-ra-ra-pa-pa ta-ra-pa-pa-pa la menor siete ¿sí? que es como también el acompañamiento del requinto ¿sí? ahí va la menor siete y luego re siete sol menor dos siete dos siete y fa ahí cambia se me dice que a mi bemol a tercera si 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 hace como un adornillo cambia la armonía estamos en fa bien y otra vez fa fa sí estaba en fa y luego caigo a mi bemol y luego otra vez fa ¿sí? fíjense y luego caigo a tercera o sea si bemol o la sostenedo si bemol y luego dos siete lo la menor siete y luego la menor siete re siete y luego sol menor y luego dos siete y luego fa y luego regito Si bemol Y luego dos siete Este es el acompañamiento del rejito La menor siete Re siete Ah no va, espérame Ahí es otra armonía No conozco Ahí va, acompañamiento del rejito Si bemol La sustraído Dos siete Y luego la menor siete A ver, déjenme la chuca Ahí hace Ahí hace re menor Ahí hace re menor En lugar de re siete Si bemol Si bemol Hay sol menor y sol mayor Dos siete La menor Digo, la sustenido Dos siete La sustenido La sustenido Dos siete Y luego la menor siete Y luego re siete Sol menor Y dos siete Y luego dos siete Y luego dos siete Y luego re siete Y luego dos siete Fíjense Y ahí hace círculo La conozco Hace re siete Sol menor Sol menor Sol menor Dos siete Para resolver la fa Si Ahí va Eso Otro Mira ahí va El final El final Conozco Y luego dos siete Y luego dos siete Y ya es todo Este Bueno espero que les haya gustado Que les haya servido Suscríbanse al canal Denle like Y compartan en sus redes sociales La canción no trae mucha ciencia Nada más trae Aprendanse La aprendan Por bloques O sea Casi como la digo Parte A Parte B Casi siempre La estrofa Es una parte Y luego el coro Es otra parte Pero muchas veces Son los mismos acordes A veces solamente trae Una leve variación Como ahorita que yo Estaba Tocando el re siete Y no era el re menor Si Por eso se oía raro Dije Caray Yo hice re siete Y era re menor Si En esa parte Solamente Bueno entonces Nos vemos Suscríbanse al canal Denle like Pícanle la campanita Y díganme De que parte Del mundo Me Ven los suturales Bueno nos vemos Hasta la próxima